Luis Rogelio Nogueras estuvo en Cracovia en Ashwitz y el 21 de octubre de 1979 escribió este poema que se llama Halt que tiene una cita de la prensa que dice la artillería israelí sigue cañoneando campamentos de refugiados palestinos en el sur del Líbano dice el poema recorro el camino que recorrieron cuatro millones de espectros bajo mis botas en la mustia helada tarde de otoño cruje dolorosamente la grava es Auschwitz la fábrica de horror que la locura humana erigió a la gloria de la muerte es Auschwitz estigma en el rostro sufrido de nuestra época y ante los edificios desiertos ante las cercas electrificadas ante los galpones que guardan toneladas de cabellera humana ante la herrumbrosa puerta del horno donde fueron incinerados padres de otros hijos amigos de amigos desconocidos esposas hermanos niños que en el último instante envejecieron millones de años pienso en ustedes judíos de Jerusalén y Jericó pienso en ustedes hombres de la tierra de Sion que estupefactos desnudos ateridos cantaron la Hatikba en las cámaras de gas pienso en ustedes y en vuestro largo y doloroso camino desde las colinas de Judea hasta los campos de concentración del Tercer Reich pienso en ustedes y no acierto a comprender cómo olvidaron tan pronto el vaho del infierno y no acierto a comprender tomando en cuenta la santa inocencia voy a cantarle a la vieja Bagdad donde mis sueños bebieron esencia y donde noches de luminiscencia de niños arpaban siguiendo a Simbal algo debiera hechizar el portaaviones a quien debiera apretar un botón que reciclara metralla en razones y poderío en conmiseración que sólo está si no es de amor y de fe que sólo está si no es que tal sigue usted de fe de fe y de fe de fe Bajan inquilinos de las leyendas que fueron manas Pasa la sombra infeliz de Aladino Sin una lámpara para el camino Y sin el secreto de Alibaba Algo debiera embrujar los misiles Alguien debiera hacer estallar El hongo de los derechos civiles De los fantasmas que pueblan Bagdad Que sólo está si no es De amor y de fe Que sólo está si no es ¿Qué tal? Sigue usted bien Ahora él se escurría el papel Sorprendente de Cherezada En su lello nupcial La orden de fuego La de un disidente De la cultura La carne La mente La mente El sueño Y la vida Que no Se ha virtuado La muerte La muerte Para la malicia Mil una noches de intimidación Mil una noches de fuego y codicia Mil una noches sin Dios ni perdón Que solo está sin hoy De amor y de fe Que solo está si no es Que tal si es usted Que solo está si no es